Retomamos nuestra campaña Checa tu cole. Hoy desde un enfoque distinto. Vamos a hablar de las loncheras saludables. Gracias Arturo Núñez. Arturo, buen día. Buen día Nicolás, efectivamente ya estamos a pocos días de iniciar el año escolar y una de las principales preocupaciones de los padres es que mandar a nuestros hijos en la lonchera. Acá podemos ver algunos productos naturales como el plátano, la granadilla, las uvas y son buenas alternativas, pero para que nos dé mejor detalle sobre qué es lo que le podemos mandar a nuestros niños que sea saludable, nos encontramos con la nutricionista Carla Agüero. Ella nos va a indicar qué es lo ideal para los niños en etapa escolar. ¿Qué tal? Buen día. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de loncheras saludables, tenemos que recalcar que tienen que cumplir con todo el requerimiento, tanto de proteínas, vitaminas, minerales y también energía. Estas deben ser de fuentes naturales, como bien lo han dicho, las frutas, las verduras y al mismo tiempo también, por ejemplo, elementos como el huevo, el yogur, que son necesarios para que nuestros niños tengan un correcto crecimiento y desarrollo y también un desempeño ideal en el colegio. El huevo es un súper alimento, pero ¿en qué presentación se les puede mandar? Porque a muchos niños no les usa el huevo duro generalmente. El huevo en realidad es muy versátil. Lo podemos utilizar tanto un huevo revuelto, huevo frito, huevo duro o también de repente mezclado con algunas verduras. La idea es emplear este alimento que además de dar proteínas también nos va a dar colina, que es un ingrediente indispensable para el correcto crecimiento del cerebro. Ahora, también podemos apreciar acá algunos productos que muchas veces los padres, por la falta de tiempo, optan por estos productos embolsados, etiquetados, empaquetados como galletas, papas fritas. ¿Son recomendables mandar esos productos, aunque sea una vez a la semana, al niño? No, en realidad estos de aquí los que podemos ver son golosinas. Las golosinas no deben ser incluidas en las loncheras de nuestros niños. Solamente pueden ser utilizadas ocasionalmente dentro de la vida, ¿no? De los niños y de los padres. Estos elementos, ¿por qué no deben ser incluidos? Porque tienen grasas saturadas, son altos en azúcares refinados, altos en harinas también refinadas y sodio. Elementos que son nocivos para la salud. ¿Estos alimentos pueden haber contribuido que en los últimos tiempos se vea muchos niños con altos grados de obesidad, muchos niños con diabetes, tú crees? Sí, exacto. Hablamos de que de cada cinco niños en nuestra población, uno al menos tiene obesidad infantil. Y además está asociado también a la deficiencia de algunos nutrientes como el hierro. Nuestro país es un país donde los niños tienen anemia ferropénica y estos elementos van a contribuir a ello. Ahora le voy a pedir a nuestro compañero Manuel López que enfoque a este lado a los famosos embutidos, que generalmente nunca faltan en la mesa de los peruanos y que es muy recurrente en los desayunos. ¿Cuál es el grado nutricional de estos productos y es recomendable mandarlos en las loncheras? En realidad no son recomendables porque son una mezcla de grasas, una mezcla de almidón que puede ser extraído de algún elemento como por ejemplo la papa. No son fuente de proteínas como comúnmente la población lo cree así. Además que el color que podemos ver característico de estos embutidos son por estas sustancias conocidas como nitritos y nitratos que son completamente tóxicas para la salud. Ahora los niños juegan mucho en el colegio, juegan mucho y muchos de ellos exigen, piden a los padres que les compren gaseosa para la lonchera. Aquí podemos apreciar una bebida roja y una bebida color amarilla. ¿Qué tan recomendables son estos productos en el consumo diario de los niños o qué tan perjudicial? Son completamente perjudiciales. Podemos hablar de que cualquiera de estos elementos nos van a dar entre 8 a 10 cucharadas de azúcar, lo cual va a asociarse a la hiperactividad de los niños y a tener un rendimiento escolar muy por debajo de lo deseado. Además también que tienen colorantes que están asociados a la hiperactividad nuevamente y a las alergias. ¿Qué se les recomienda llevar para que consuman en la bebida? Siempre se recomienda un elemento que puede ser, por ejemplo, como podemos ver el yogur, que es una fuente también de proteínas. Ojo, siempre ver la etiqueta del producto que sea un yogur libre de azúcar añadida. Y por otro lado también podemos agregar elementos como agua de fruta o el famoso emoliente, una bebida peruana que también va a ser rica en omega 3. Y además de esto siempre acompañar con algo de agua. Se recomienda por lo menos 4 vasitos de agua que podemos ponerlos en cualquier botellita y enviárselos en la lonchera. Ok, muchísimas gracias Claudio. Aquí Nicolás estás aprendiendo.